¡Uy, qué tarde es ya! ¡Las nueve de la noche! Estos niños se tienen que ir a dormir ya. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Hola! ¡Nos vamos a dormir! ¡Tengo sueño! Claro, ahora lo estaba diciendo, que son las nueve. Pero ¿sabes qué hay que hacer antes de irse a dormir? ¡Eh! ¡Ver la tele! No, Pocoyo, antes de irse a dormir es muy importante lavarse los dientes, ¿vale? ¡Ah! ¡Por eso estamos en el baño! ¡Claro que sí! ¡Venga, llama a todos tus amigos! ¿Sí? ¡Hay que lavarse los dientes! ¡Es súper divertido! ¡Claro que sí! ¡Venga, que vengan todos! ¡Pato, Eli! ¡Nina, Lula! ¿Qué pasa? ¡Mira, Pato! ¡Pato! ¡Y aquí está Eli! ¡Venga, chicos! Antes de irse a dormir, le estaba comentando a Pocoyo que hay que lavarse los dientes. ¡Ay, sí, 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 sí! A ver, mira. ¡Uy! ¡Esos dientes! ¡Están amarillos, Nina! ¡Amarillos! ¡Mira, a ver! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Me parece que hace falta un cepillado! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos a ponernos aquí y vamos a lavarnos los dientes! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Claro que sí, Lula! ¡Tú también! ¡Venga, nos lavamos los dientes! ¡Sí! ¡Vamos allá! Si unos dientes limpios tú quieres tener, un cepillado hay que hacer. Mirad, chicos, aquí tenemos los vasitos para enjuagar la boca después de lavarnos los dientes. Y aquí, en esta bolsita de las princesas Disney tan bonita, vamos a sacar un cepillo de dientes y una pasta de dientes para cada uno de nuestros amigos. Así que, empezamos con... Mirad, vamos a tirarlo todo aquí. ¡Oh! ¡Mirad, chicos! Hay un cepillo de dientes y una pasta para cada uno. A ver, a ver, a ver... Mirad, vamos a poner aquí. Tengo pasta de dientes de la Shimmery Shine. ¡Cómo no! ¡De Pocoyo! Aquí también está de nuestra cerdita preferida, Peppa Pig. ¡Ay, los Pejemas! ¡Ah! ¡Los Pejemas también se limpian los dientes para tener unos dientes blancos, sanos y fuertes! Y este de aquí del cocodrilo, súper chuli. Y aquí tenemos los cepillos de dientes. Amarillo. Azul. Por aquí hay uno verde de cocodrilo. ¡Guau! Aquí tenemos uno rosa de Barbie muy bonito. Y uno amarillito de pingüinitos. Y luego cogeremos los vasos. Así que, chicos, vamos a ver. Pocoyo, ven, corazón, ven aquí. ¿Qué pasa? Necesito que te cojas tu cepillito de dientes. ¿De qué color será el cepillo de dientes de Pocoyo, chicos? ¿Qué pensáis? Sí, de color azul. En inglés, blue. Muy bien, Pocoyo. A ver, ¿cuál es el tuyo? ¿Este? 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 ¿Este de aquí o este? A ver... A ver... A ver... ¡Este es azul! ¡Oh! Y además... ¡Además tiene un tiburón! ¡El tiburón te va a comer de esta carne! ¡No va a comer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viene el tiburón, mamá! ¡Oh! Muy bien, Pocoyo. Azul, tu cepillo de dientes. Y ahora, pues, elígete una pasta de dientes, la que quieras. ¡La de Pocoyo! Vale, muy bien. Pocoyo ya tiene su cepillo y su pasta. ¡Sí! Es el turno de Pato. Pato, ¿qué color pensáis que necesitará de cepillo de dientes? ¿Naranja, verde, rosa o amarillo? ¡Pero qué fácil! A ver, a ver... ¡El verde! ¿El verde? ¿Pensáis que Pato ha elegido bien? ¡No, Pato! Tú tienes que coger el amarillo. ¿En inglés? ¿Cómo es en inglés, chicos? ¿Blue? ¡No, Pato! En inglés es yellow. ¡Eso, eso! ¡Guau, guau, guau! Yellow, yellow. ¡Lo sabía, lo sabía! Sí, sí, claro. Venga, pues entonces, ¿cuál es tu cepillo? Busca el amarillo. ¿Este de los pingüinos? ¡Sí, muy bien! Este es el amarillo de Pato. Y... ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Uuuh! ¡Qué bien y qué guapo vas a estar, Pato! Y a ver... ¿Qué pasta te gustaría coger? ¡La de Peppa, la de Peppa Pig! ¡Ah, vale! ¡Muy bien! Pues elíjela. Allá voy. ¡Aquí está! ¡Muy bien! Pato ya tiene su cepillo y su pasta de dientes ¡Me toca, me toca! ¡Sí, te toca, Eli! A ver, venga, tú tienes que elegirte un cepillo de dientes ¿De qué color? ¡Oh, pues de color rosa! Porque yo soy rosa ¡Claro que sí, Eli! ¡Muy bien! Y en inglés, rosa es... ¡Pink! ¡Muy bien, Eli! A ver, ¿es este de aquí el color rosa de Eli? No, este no, este es verde ¿Y este de aquí? No, es naranja Entonces tiene que ser este de Barbie súper chuli ¡Sí! Este de aquí es color rosa y un poquito moradito Y te queda súper bien Y a ver, Eli ¿Qué pasta de dientes quieres? ¡Esta, esta rosa del cocodrilo! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien, Eli! Pues tú ya tienes también tu cepillo y tu pasta ¡Venga, Nina! ¡Es tu turno! ¡Sí! Yo... Yo tengo que buscar el cepillo de dientes de color verde ¡Muy bien, Nina! De color verde ¿Y en inglés? En inglés, yellow ¿En inglés, yellow? No ¿En inglés como es verde, chicos? ¡Sí! ¡Green! ¡Muy bien! ¡Venga, pues a buscarlo! A ver, ¿cuál es? A ver... A ver... ¡Ay! Yo creo que este color se parece más a mi vestido, ¿verdad? Sí, sí que es verdad ¡Uy! Además es un cocodrilo muy gracioso Pero, ¿dónde está el cepillo? Mira, aquí Ya verás ¿Ves? ¡Hala! ¡Qué chuli! ¡Oh! Y el de Poco Yo le pasaba igual También tiene la caperucha ¿Ves? Se pone así Y así se queda guardadito ¡Hala, qué chulo! ¡Vale, vale! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Voy a laver menos ya! ¡Hombre! Pero tenés que ponerte pasta de dientes ¡Ay! ¡Es verdad! ¿Cuál quieres? ¿La de Simmery Shine O la de los peces más? ¡Simmery Shine! ¡La... Las mejores amigas que hay! Vale, vale Me parece que ya nos ha quedado claro Nina ¿Quieres la de la Simmery Shine, verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! Pues venga ¡Cógelo! Mirad, chicos Nina ya tiene su cepillo Y su pasta de dientes ¡Venga, Lula! ¡Que lo tienes fácil! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, Lula! ¿Qué color tiene que elegir Lula De cepillo de dientes, chicos? ¡Orange! ¡Orange! ¡Oh, oh! ¡Orange! 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 ¡Sí, Lula! ¡Orange en inglés! ¿Y en castellano? ¿En español? ¿Cómo es? ¿Lo sabéis? ¡Sí! ¡De color naranja! A ver, a ver... Es fácil elegir el cepillo, ¿verdad? ¡Ehm! 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 Chicos, ¿Veis? Se abre la caperucha Como el de Pocoyo y el de Nina ¿Eh? Y así está guardadito ¿Qué tal? Y bueno La pasta de dientes ¿Cuál te gustaría? ¡Oh! ¡A mí me gustaría la de los pejemas! ¡Pues mira! ¡Mira cuál queda! ¡Oh! ¡Pejemas! ¡Somos pejemas! ¡Pejemas! ¡Somos pejemas! ¡Combatimos los bandidos! ¡Los bandidos! ¡No sé cómo arrimarlos! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Aquí tiene Lula! Su pasta de dientes De pejemas que quería Y su cepillo de dientes ¡Chicos! ¡Sí! Y ahora nos queda una cosa Después de lavarse los dientes Hay que enjuagárselos Y para eso Tenemos Los vasitos A ver, vamos a ver ¿Cómo tendríamos que poner los vasos Para cada uno de nuestros amigos? Sería El de azul para Pocoyo Amarillo Pato ¿Verdad? Rosa Eli Verde Nina Y por último Naranja Lula Vamos a ver Si la serie es la correcta Chicos A ver ¿Cómo lo veis? ¿Así está bien? Azul Pocoyo ¡Correcto! Amarillo Pato Correcto Correcto Verde Eli Verde Eli ¿Es correcto? ¡No! O sea que este de aquí Aquí no va A ver aquí Rosa Nina Rosa ¿Nina? ¡No! Este tampoco es correcto Chicos Y a ver Este último Naranja Lula Sí Este sí que es correcto Entonces vamos a ver Aquí Estos dos ¿Cómo los ponemos? ¿Así? O así Así sí ¿Verdad? Rosa Eli Y verde Nina Ahora sí Cada uno de nuestros amigos Tiene su cepillo Su pasta de dientes Y su vasito Para enjuagarse Venga chicos Vamos a lavarnos los dientes Abrimos Ponemos por aquí Un poquito de pasta Así Perfecto Y ahora Nos lavamos los dientes Bueno amiguitos Ya sabéis Hay que lavarse muy bien Los dientes Para tener una dentadura Blanca Bonita y preciosa Y no tener caries Nos vemos en la próxima aventura Chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Darle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos Vuestros amigos Y ahora os voy a hacer Una pregunta ¿Sabríais decirme Qué animal Aparece En la caperucha Del cepillo De dientes De Nina ¿Lo sabéis? Pues venga venga Dejadnoslo en comentarios Que nos encanta Y ahora Lavarse los dientes ¡Venga! 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 ¡Venga!